Miren el gran pescadote que sacó mi esposo. Vean. Ahora sí tengo para hacerme un caldote. A ver, enséñamelo. Mira. Me asustó un otro. Y acá es otro. Es grande. Miren la cabeza, qué grande está. Miren. Miren la lengua. No sé si se las puedo enseñar. Así. Miren. Miren aquí ya tengo limpio el pescado y lo puse a freír. Solamente lo sazone con limón y sal y pimienta. Estos pescados los agarramos del tanque que tenemos. Se llaman tilapias. Si te gusta mi video regálame tu like. Son gratis. Y miren aquí lo sigo dorando. Y ahorita que esté listo solamente lo volteamos del otro lado. Y lo dejo como otros 10 minutos y ya está listo. Miren así va quedando el pescado. Ya lo estamos aquí dorando. Le tuvimos que cortar la cabeza porque era demasiado grande y no cabía aquí en mi olla. Pero miren así es como va quedando. Miren así ha quedado este pescado. Lo he acompañado con jitomate, limón y cebolla. Y queda muy rico. Y recuerden que solamente lo sazone con sal y pimienta. Y le puse un poquito de limón. Y miren así ha quedado. Este pescado está demasiado grande. Pienso que pesa como unas 2 libras. Y creo que este tipo de pescado se llama tilapia. Algo así. Pero este estaba muy grande. Así que muchas gracias y te quedaste hasta el final del video. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Y nos miramos en un próximo video.